Mucho se especuló en su momento acerca de la verdadera relación que unió a Pancho Rodríguez y Alejandra Baigorria. Por ese motivo, el combatiente no tuvo problemas en sincerarse sobre sus sentimientos por la empresaria de Gamarra, cuando eran parte del desaparecido reality combate. Nosotros salimos, pero no fue como la gente pensaba. Nosotros fuimos amigos por varios meses. Fuimos amigos y dentro de ese proceso de la amistad, como que ella ya había terminado con Mario Hart. Para mí era súper complicado porque yo era amigo de Mario y Alejandra. Me decía una cosa, Mario me decía otra, contó. Fue en ese momento que Mario y Rebarren compartió su punto de vista al respecto de la amistad entre Mario y Pancho. Cuando Pancho llega, claramente se vio que tenía una química con Baigorria, y Mario ni corto ni perezoso, porque Mario no es ningún tonto. ¿Qué hizo? Se pegó a Pancho y creó una amistad con él. Así fue. Lo quiera decir o no, las cosas como son. Acá así fue. Al punto que Mario hizo la canción y dijo, Panchito, ¿no quieres cantar conmigo una canción? Porque Pantera dijo, él lo contó que la canción era de Mario y Pantera. Y fue Mario el que te quiso meter a la canción porque te quería tener cerca. Porque representabas una amenaza. Porque representabas al chico más sensual de todo Chile. Concluyó Irribarren. Lo que continuó después fue el inesperado arranque de sinceridad de Pancho sobre Baigorria. Pasaron varias cosas y ahí en el proceso se confundieron las cosas. Un choque y fuga. O tal vez no confundieron, pero yo empecé a sentir cosas. Ella también y pasó lo que pasó. Hay cosas, hay detalles que nunca he contado y nunca los voy a contar porque ya no vale la pena. Finalizó el combatiente.